Sin embargo, hay quienes mantienen la calma y confían en que la situación presentada en 2012 no vuelva a repetirse. 50 centavos al mayoreo es el aumento que el precio del huevo ha manifestado tras el nuevo episodio de la gripe aviar. Estamos en el popular mesón estrella, en el centro de la ciudad. Aquí, aunque le han llegado reportes de que en el municipio de García ya hay quien ofrece la tapa en 60 pesos, Juan Antonio Silva, propietario de Huevo Silva, no cree que en general el aumento llegue a los niveles del año pasado. Acaban de confirmar lo que empezó otra vez con problemas allá en el estado de Guanajuato. Y pues apenas subió lo que viene siendo por mayoreo 50 centavos en estos días. Eso representa alrededor de un 2, 3 por ciento. ¿Se prevé que vaya a haber un aumento más fuerte? ¿Más significativo? Pues tal vez pueda aumentar un poco, pero no creo que aumente tanto. O sea, supuestamente no va a haber la misma cantidad de aves sacrificadas allá en aquel estado. En el negocio ubicado entre las calles Espinosa y Colegio Civil, el letrero anuncia que se oferta 44 pesos la tapa de huevo, que el año pasado, tras el brote de la gripe aviar, alcanzó hasta 60 pesos en algunos lugares. Al menos aquí con nosotros tal vez algunos 50 pesos, tal vez, o sea, ojalá y no se presente, pues había habido una disminución en el precio, había estado, con el primer año pasado había estado bajando y así había empezado a estabilizar el precio. Ya tenía algo de tiempo estable el precio. Con imágenes de Antonio Ayala, César Vargas, Noticieros Televisa.